Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré el recorrido completo de Scorn. Solo hay dos logros perdibles y es que tiene que ver con el comienzo del acto 1, ya que podemos elegir entre salvar o matar a un personaje que encontramos. Os lo explicaré cuando llegue ese momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todos a este punto tenemos los dos logros perdibles, ya que podemos elegir matar o salvar a este señor, o ser, o como sea. Todo cambia según la colocación de vías del raíz que pongáis. Os dejo las dos maneras una tras otra y en descripción os dejo la cronología para que podáis saltar de uno a otro eligiendo el camino que queráis. Solo cambia el logro que recibimos, así que en vuestras manos está salvarlo o no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!